Soy Matthias Gilles Levenson, doctorando en tercer año de tesis. Estoy editando textos de literatura medieval, en particular estoy editando una parte del De Regimene Principum de Egidio Romano, un texto de literatura política que Pertenece al género de los espejos de príncipes. Este texto ha sido traducido Hacia 1345 para la educación del hijo de Alfonso XI, Pedro, el futuro Pedro el Cruel. Editar un texto es proponer un texto emendado a partir de varias fuentes que Contiene este mismo texto, fuentes manuscritas o incunables, impresas. Mi Trabajo es entonces editar el texto y hay varias maneras de editar el texto. Elegí editar el texto de manera lo más automática posible, o sea, utilizar la Técnica informática para editar mis textos. Primero pude transcribir una parte del Corpus de manera automática con un proceso que se llama OCR y que utiliza Técnicas de Aprendizaje Automático. Luego he tenido que estructurar mi texto con un Formato estándar que se llama XMLTI. En tercer lugar, la colación, es decir, la Comparación de los varios manuscritos también se ha realizado de manera Semi-automática mediante un programa que estoy desarrollando ahora mismo. En efecto, estudio la materia política del texto, de la última parte del texto que Trata del gobierno de la ciudad en tiempos de guerra. Esta parte es una mezcla entre un tratado militar y un manual de caballería. Hay que saber que este texto ha sido difundido en ámbitos nobiliarios en el siglo XV y lo que me interesa es la recepción, o sea, cómo se ha entendido, cómo se ha difundido y entendido este texto en estos ámbitos nobiliarios. Y lo que me interesa es poder relacionar esa recepción del texto con las variaciones que puedo encontrar entre los diferentes manuscritos.